Te quiero ir mejor Hola chicas, buen día Hoy ya estamos a diciembre 3 Es ya jueves Y pues vamos a empezar el vlogcito El tercer vlogcito del mes de diciembre De vlogmas El día de hoy no hemos hecho gran cosa Ya son como mediodía Y pues nos levantamos algo tardecito El enano ya almorzó Un sanduichito con su chocolate Y yo estoy esperando Chicas, yo no he almorzado Solo me tomé un cafecito Y mi cuñada fue a un mandado Entonces me dijo, como tenía ganas de torta ahogada Me dijo, ay yo paso si quiere Le dije, ay si le encargo una Entonces estoy esperando mi torta ahogada Para poder almorzar Solo traigo un cafecito ahorita El gordito ya sabe Se quedó ya dormidito en su huevito Y el enano está haciendo su tarea Ahí en el cuarto Y pues el día de hoy, chicas Hoy sí vamos a cocinar Ayer no hicimos gran cosa Porque no cocinamos Cuando se hace gran cosa Es cuando cocinamos Y el comelitongo Todos los dos días Y pues comimos recalentado Del cuello con crema Que les dejé la recetita En el video anterior Y fue lo que hicimos Nada más ayer Estar aquí todo el día Viendo hoteles La tarea del enano Y un ratito salimos Y ya, se acabó el día Y pues hoy yo creo Vamos a estar aquí todo el día Nada más también Viendo tele Y pues chismorreando un rato Con las cuñis Al rato ya no tardan en llegar Mi comadre y mi cuñis Para almorzar tortitas ahogadas Ya las estoy esperando con ansias Y pues todo lo que vamos a hacer hoy, chicas Eso Estar todo el día en casita Hacer los deberes de los niños Y pues al ratito Ya que llegue la tortita ahogada Y almuerzo se las muestro Y cuando vayamos a hacer la comidita También les muestro Para que Pues aquí nos alevemos En el chismorrón rato, chicas Porque no hay más que hacer, chicas Más que chismorrear Hacer comida Hacer que hacer Y comer Comer todo el día Y pues ahorita ando viendo ya lo de Mi regreso al trabajo También ya ando checando eso La guardería del gordito Del bizcochito Porque me mandaron un mensaje Que probablemente el enano Ya regresa a clases Bien sea el 28 de enero O el 8 de febrero Obvio, si queríamos No era obligatorio Pero si no queríamos No me le iban a dar cupo Hasta para el año escolar siguiente Entonces si se me pone bastante complicado Yo necesito ya trabajar Entonces ahí necesito Donde se queden ellos Así que pues Es lo que ando ahorita Arreglando, chicas Viendo Todo eso papeleo Para la guardería del bizcochito Para la escuela del enano Él pues no es tanto lío Nada más Se puede ver los útiles Todo eso Para que regrese Bien sea Nos van a mandar una semana antes Un correo con las fechas Y el horario escolar Y todo Bien sea antes de 28 Para que regresen el 28 O una semana antes del 8 Para que regresen el 8 Pero Y esas son las dos fechas contempladas Si primero Dios No cambia nada De lo que Ya está ahorita Por la situación Y saben De esta Innombrable Pandemia Este Pues no cambia nada Va a regresar Ya si Dios no lo permite Para el 28 de enero O 8 de febrero Una de esas dos fechas Pero si no Primero Dios No cambia nada Ya aseguro que una de esas dos fechas Regrese Y pues si chicas Como les digo Yo no quiero que regrese Porque yo también necesito Ya regresar a trabajar Y pues Tienen que quedarse En algún lugar Dijéramos Si está mi mamá aquí O así Pues es más fácil ¿Verdad? Pero no Necesitamos escuelitas Y pues Por la situación Ustedes saben Que está pasando Está todo cerrado Escuelas Trabajos Negocios Muchas muchas cosas Están cerradas Pero pues esperemos Primeramente Dios Que este año ya Este año nuevo Venga ya Con toda la tranquilidad Del mundo Que ya podamos Recuperar pues Las personitas Que perdieron su trabajo Recuperaron su trabajo Las que tuvimos que dejar De trabajar Regresar ya A trabajar Tranquilamente Los niños también Regresar ya a su escuela Porque yo En realidad Chicas Que estoy viendo Que mi enano Ha tenido un cambio Súper súper drástico Y ahora que no va A la escuela Y no quiero Yo como Como Alarmar el problema Pero si lo veo Un poquito deprimido A lo pobre Porque hay veces Que si saco Unas pláticas O unas cosas Y si me preocupo De que si Como que el encierro Y todo eso El no convivir Con más niños El no tener Una rutina Normal Si los está afectando Algo Tratamos de hacerle Las cosas Lo más normal posible Pero por lo tanto No salimos mucho Porque yo Pues no Con el bebé Y eso No me gusta mucho Andar para ir para acá Tenemos que andar En transporte público Y por la situación Que ustedes saben Que está Pues andar En transporte público O andar así En la calle Nada más por andar Es mucho riesgo Así que no quiero Ni arriesgarlos a ellos Ni arriesgarme yo Ni nada Ni nada de eso Entonces pues Tratamos de estar Lo más que ponemos en casa Salimos a lo básico Ahorita yo ya no salgo Ni al mandado Chicas Porque mi cuñada Se encarga del mandado Se encarga de esas cosas Y pues yo ya Ni al mandado salgo Nada más Cada fin de semana Que descansa su papá Pues si salimos Que a comer O así A lugares que vemos Que son abiertos Como les digo Que vemos que no hay Tanto Como tanto riesgo Salimos al mall Pero pues estaba Como ustedes vieron Estaba súper solo el mall Pues así Tratamos de salir Los días que no están Tan llenos Las tiendas Y eso Lo que es domingo Y sábado Pues si solo salimos Al comer Y de vuelta a casa Ahorita Fuimos a misa El domingo pasado Para presentar Al gordito Y pues la misa También está bien Porque también Tienen su distancia No puedes estar cerca De las otras personas Si vienen Por decir Nosotros que íbamos La familia Fue una banca Nada más para nosotros Y la otra banca De atrás Y la de enfrente Estaban vacías Y pues está bastante bien La situación En las parroquias Para la gente Que le gusta ir a misa Nosotros estamos tratando Estamos tratando De tratar Porque Dylan También ya tiene que Empezar sus catecismos Para sus ¿Cómo se dice? Para que tome pues Como su primera comunión Su confirmación Y todo eso Entonces necesitamos Ya empezar A reconocernos En una iglesia A empezar A conocer El ritmo De una iglesia Para poder Incursarlo A ver A esto Pues Que se nos inculcó También a nosotros Entonces pues es lo que Queremos también Empezar a hacer Ya para este próximo año Y pues Esperamos En Dios Checafe Ya las cosas Estén normales En las noticias Han anunciado bastante Que ya Van a empezar A vacunar A personas Y todo eso Esperamos Que todo salga bien Y primeramente Dios ya el año Que entra Es un año Ya más normal Con un ritmo Más normal Para todos Y pues como les digo Que primeramente Dios Todas las personas Que se vieron Bastante afectadas Por esta situación Pues ojalá puedan Recuperar su ritmo De vida normal Pronto Que nos vimos Porque pues sinceramente También yo me vi Un poquito afectada De que me tocó Estar en casa Con los niños Y todo eso Y pues quieras O no Si te afecta Un poquito Pero pues Es para bien De ellos Que mejor que estar Yo con ellos O que estén Con otras personas Y es mejor Estar un atendiente De ellos Y pues Dentro de todo Lo malo Nos tocó Suerte Se puede decir De que yo estaba Con mi embarazo Del discochito Porque eso nos ayudó Bastante Para que yo pudiera Estar cuidando Al enano Para que yo pudiera Calificar para Programas Y poder cuidar Al enano Y pues ya ahorita También al bebé Pero pues sí Chicas Ya tengo que Empezar el trabajo Ya tengo que empezar Mi ritmo de vida Otra vez Ajetreada De que ya Voy al trabajo Tengo que llevar A los niños Me voy al trabajo Tengo que Ya acoger a los niños Regresar a casa Ahorita pues siento Que la situación No va a estar tan difícil Porque está mi cuñiz Y pues nos dividimos Las tareas de la casa Entonces sí Como que se siente Más limpia la cosa Ya Bien sea Ella cocina Yo hago que hacer Ella hace que hacer Yo cocino Y así Tratamos Y pues nos ayuda También mi comadre También ella Como se viene aquí Todo el día Cuidada Adelita Mi cuñada Entonces pues también Ella nos echa la mano En el quehacer Y todo eso No la llevamos No la llevamos tranquilas Luego el lugar No es tan grande Lo dedicamos rápido Entre las tres Y todo Lo hacemos rápido Entre las tres Y pues ya Chismorreamos Nada más Todo el día Este Pero pues si se llevamos Más amena La situación Así entre Compartiendonos Todo entre las tres Y pues Bajo el trabajo Pero gracias a Dios Hay un sustento Para sobrellevar la situación Y pues eso es importante Darle gracias a Dios Porque pues no nos ha abandonado Bueno nunca nos abandona Pero pues Porque no se nos ha puesto En una situación difícil A nosotros la vida Como a otras personas Que uno pues Sabe conocidos O personas así que Ve uno Que publican Y todo eso Pues así Seamos bastante bendecidos Gracias a Dios Y pues hay que estar Bastante agradecidos Chicos Porque este año Fue un año Súper súper difícil Para todos Sin excepción de nadie Yo siento Porque pues Tanto para unos Fue económicamente Para otros Fue psicológicamente Para otros Fue laboralmente En diferentes fases De tu vida Pero creo que Para todos Hubo una parte En que esta situación Nos afectó Y pues El escuchar Esa noticia De que Primero Dios Ya va a haber vacuna Primero Dios Ya las cosas Van a regresar Un poco más A la normalidad En verdad que creo Yo siento que nos da Un alivio A todo el mundo entero No nada más A ciertas personas Sino a todo el mundo entero Y pues Hay que dar gracias A Dios Yo siento que A Dios Al ser supremo Que tu creas Porque pues Yo sé que Yo puedo creer en Dios Pero muchas personas No creen en otro Otro nombre Se puede llamar Pero pues En si es un ser supremo En el que nosotros Confiamos Y creemos Así que el ser supremo Que sea que tú confies O creas Hay que darle gracias Porque pues Gracias a Dios Chicas Estamos bendecidos Dentro de Toda esa situación Tan difícil Que ha pasado Porque pues Nuestra vida No está tan Tan desbalanceada A comparación De otras personas Así que Mientras haiga vida Como yo Leo Mi esposo Leo También al enano Entonces haiga vida papi Todo lo demás Tiene solución Poco a poco Vámonos saliéndole Pero mientras haiga vida Y salud Yo creo que Somos las personas Más bendecidas De este mundo Y más en esta situación Que está ahorita Pasando todo el mundo entero Así que Pues chicas Ya Después de Desahorgarme con usted Este Pues vamos a Proceder ahorita A ver que Si yo creo que Vamos a almorzar Solo estoy esperando A las chicas del coro Que lleguen con las tortitas Y ya después de ahí Yo creo que vamos a proceder A hacer de comer Y otra vez a comer Y así todo el día Chicas Puro comer y comer Quiero grabar otro video De maquillaje Ah Les cuento también Que vamos a empezar Un proyecto con mi cuñada Vamos a vender En la página Que antes era La caótica video De nosotros las damas La cambiamos ya A Andy Creo que es así Andy Amur Déjenme el checo Para decirles bien Porque Van a echarles mentiras Para Para Soy la michacaña Saben Nosotros es el pa El pus Es Andy's Glamour Tienda En Facebook Chicas Chequen Si no me han agregado Si no le han dado Me gusta Si no me siguen En esa página Síganme chicas Porque vamos A empezar A vender Déjenle bajo un poquito A esta tele Porque gordita Ya ni la está viendo Y No me dejan Que oigan bien El chismo Ustedes No me dejan Chismear bien Con ustedes Como les digo Vamos a empezar Un proyecto Ay déjenme Trego mi tipee Porque ya me cansé Así más Más a gusto No todas Que ya necesito Un corte de cabello Porque ya tengo Mucho pelito Con las puntas abiertas Y se paran Así todos Bueno Les cuento el chisme Vamos a empezar Un proyecto En esa página Que se llama Andes de Amur Tienda Que antes era La caótica vida De Nosotras las damas Que fue la primera página Que empecé Como para promocionar Esto de los vlogs Y del canal de maquillaje Y todo eso Para las chicas Que no me siguen Vayan Síganme por favor Vamos a empezar A vender accesorios Vamos a ir metiendo Poco a poco Accesorios Ropa Cositas así Para los niños Y todo eso Vamos a hacerlo Pues usualmente Como se vende Ahorita en línea Online En Lies Ciertos Lies Cada semana Y pues obvio Mandándotelos Hasta la puerta De tu casa Y ahí mismo Les vamos a dar Una forma de pago Bien sea Paypal Sell Lo que tenemos Nosotros Y pues Ese es un nuevo proyecto Que tenemos Nos asociamos Con mi cuñada Porque pues ella También ahorita Tiene que dejar de trabajar Por lo de su embarazo Entonces dijimos ¿Sabe qué? Pues A usted le gusta El chismorreo Aquí con las chicas Entonces Yo cuido a los niños Usted chismorreo Con las chicas Y vamos a empezar Un proyectito De emprender algo ¿No? Para poder ayudarnos Un poquito Entre las dos Y pues Este es el nuevo proyecto Que tenemos chicas Así que Vayan Síganos Aquí abajito Igual les voy a dejar El link A la página Esa Donde vamos a estar vendiendo Vamos a hacerlo online También voy a dejar Las fotos De todo lo que hay En existencia Para las chicas Que les interese Comprar algo Pues ahí chicas Nos contactan Y si les gusta Algún accesorio O alguna cosita Igual Si tú buscas algo Haznoslo saber Y pues nosotros Lo buscamos A ver si podemos Adquirirlo Para mandarlos A las puertas De tu casa Ahorita Solo va a ser Para Solo Estados Unidos No otros países Solo Estados Unidos Y pues Este es el nuevo proyecto Chicas Así que Aquí abajito Les voy a dejar El link A la página De ventas Y pues Ya saben Si gustan Apoyarnos Les vamos a agradecer De todo corazón Y pues Sería todo El chismorreo Por ahorita Chicas Este nuevo proyecto Que traemos Puerta Que esperamos En Dios Nos vaya bien Y nos apoyen Como hasta ahorita Nos han apoyado Mil gracias Y pues igual Como les digo La rifa sigue Hoy van a ser Dos premios Este mes Porque el mes pasado No reclamó La chica su premio Entonces pues Vamos a tener Dos cajitas De cosméticos Para este mes Así que Estén al pendiente También de la rifa Y pues Estén al pendiente También del lanzamiento De nuestras ventas Para las que les interese Pues ahí van a tener Accesorios De Andys Glam Así que Las veo en un ratito más Y pues Es todo el chisme Que les den Chicas Solo me desahogé Y chisme un ratito Así que Ahorita en un ratito Más las noches Gracias Chicas Del hambre Ya no les enseñé La tortita Ya me la Sante Y ahorita ando Limpiando No biberones No biberones Déjenla saco No de aquí Vean ya ando La limpiada de biberones Acomodando todo lo que ocupa El bizcochito Para sus comidas Del dinia Del dinia Ay no su cabeza Y ya lo que andamos Haciendo Vean Mi comadre Ya como Ya el Al tarcito A la virgen Ya le pagó Las lucecitas Ya como Al tarcito Y ya Estamos en espera Nomás del pino Para ya acabar De arreglar La navidad Ya ni les enseñé La tortita Chicas Yo había creído Un ambral Y me acordé Ya que me la acabé De comer Que les tenía Que grabar Oh no se ha dormido Todavía No ya Se dobla en la orejita Y se viene Y se viene Y se viene Y pasa amigo Ya toca Va bien Pues cuando no quiere Le empiezas a vender Y eso a veces Se fue Como Cuando le digo Vete Si te quedaron Un rato Y quieres Pasar así Para llorar Es que no quiere Estaba cansado Lo trajeron Caminando mucho Yo creo No Pero es que se duerme Noche Y se la canta Ah entonces Eso es lo que trae Es bien tarde Para él Para él Porque él Se dormía A las seis Ahorita ya Se duerme De madrugada Para él Bien chicas Vamos a ver Un rato De dietas De dietas Que no hacemos Tenemos el teléfono lleno de dietas Platillos Y ejercicios De madrugada De madrugada De madrugada Ay no Vamos a hacer una ensaladita Bueno pero está Yo siento frío Pues no estamos haciendo nada Es porque vienes del trabajo Porque vienes A solías Ay Bueno nosotros No estamos haciendo Y no vamos a estar En el sillón En el chiste No creo que se haya levantado ¿Ya o sí? Yo ya ¿Ya? No duró nada Ay Se le cayó la picadera Esa La picadera Esa Ay cabrón Yo sé que se le había caído La tabla No La picadera No Duró tres horas Tres horas Mira las tres Se las toco Dos horas ¿No? Ajá ¿Será porque me metí Ni yo? Sí Porque yo me arruento Ay Ay Vamos a tener Que está la tienda Dice No se siente nada Y nos dicen Ay que les duele Hasta el cerebro Y que no sé qué Ay Ay Se los hacen Cada ocho días Y que no se siente nada Más Tene Bien Gracias. Gracias. Con la comadre ya no lo hemos hecho, así. y la comadre ya no vienen ¿qué pasó? ¿qué quieres? gallitos giros ¿por qué gritan? ¿qué se pasa? ¡calabaza! ya, solo le ponemos un poquito de sol ¿dónde andas? no, no quieras venir a apostar 100 dólares que no es que tanto ¡ahí voy! ahí se da la ensalada y ya hay que dar la ensalada ¿qué papá? que sí, ya te estaba pensando en que ahorita que va a venir a hacer pico de gallo porque le voy a hacer un chile guajito ¡ay! que ni me lo antoje porque así lo va a tener que hacer pechuguita con ensaladita nopales, frijolitos y arroz ahí se está venando con su pechuguita y su arroz madre aventándose un chile puya para el pico de gallo ya está todo arrepentido dijo mejor que me digan el rato ahí está el pico de gallo chicas con chile puya bien michoacano díganos ¿cómo está? todavía no se puede casar la comadre ya se puede casar con el chile puya que se avienta todavía está nueva yo pensé que por la cocinada todavía los chiles no están picosos aquí ahí está chicos ahhh pero ya no se tienen sabor solo no se picó deje baja la hija para que se llegue Gracias por ver el video.